Muy buenas noches a todos los amigos del canal educativo que están con nosotros viendo este momento de la entrevista que como todos saben desde hace algunas semanas está consagrado hablar de la animación en el cine y mi invitado de la noche de hoy es un joven animador que tiene una carrera ya súper extensa y muy exitosa. Ernesto Piña a quien le doy las buenas noches, la bienvenida. Buenas noches a ustedes muchas gracias por la invitación. Ernesto un placer tremendo tenerte aquí y conversando con nosotros sobre animación y rápidamente te cuento que hemos tenido otros invitados que han estado hablando un poco de la historia de la animación, los juguetes ópticos, hablamos de la animación stop motion y yo quiero a partir de tu experiencia en el trabajo de la animación que hablemos de la animación en 2D, en dos dimensiones, pero antes de eso a mí me gustaría que tú dijeras brevemente cómo te formas en tanto animador, cuál es tu formación, tus estudios, etcétera. Bien, bueno mis estudios son académicamente de las artes plásticas, como tal, o sea en las artes plásticas no me enseñaron animación, pero bueno me enseñaron a cómo construir unas figuraciones, a cómo entender que la naturaleza muerta, las figuras humanas, a construir eso de manera académica, a dibujar, ¿no? Eso yo creo que es súper importante en la formación de cualquier artista, es como para el músico aprender a tocar piano, el dibujo es como la base, ¿no? Entonces bueno pues siempre desde niño tuve la inquietud porque veía muchos animados en los cines, la televisión cubana, todo tipo de animados que ponían en esos medios y siempre tuve la inquietud de cómo me preguntaba cómo era que se hacía y creo que siempre entendí que había algún truco o alguna cosa ahí de cómo los dibujos esos se movían y fui como explorando, experimentando por el camino yo solo y después se me dio la oportunidad en los estudios de animación del ICAI en el año 2002 aproximadamente, se abrió una convocatoria de los que quieran aprender a hacer animación y eso y fui para allá. De manera que tú tuviste una formación también ya como animador y después de haber experimentado tú solo, después de manera autodidacta que tú estuviste viendo cómo se animaba pero también tuviste una formación ahí. Sí, sí, eso fue en el año 2002 aproximadamente que fue cuando pasé un curso de como de dos o tres meses si no me equivoco, ¿no? Salió todo muy bien pero estaba estudiando en ELISA, no podía quedarme a trabajar en los estudios de animación porque el plan era captar a jóvenes talentos para ponerse a trabajar dentro de la institución, ¿no? Entonces lo que hice fue que tuve la posibilidad de trabajar con una computadora en mi casa y con el mouse me puse a experimentar con un software llamado Flash que es en animación digital en 2D. Ya yo había pasado por la experiencia de trabajar, aunque sea en el curso ese un poco la animación tradicional que era con papel, el dibujo en papel y todo eso. Yo realmente más bien me formé como realizador de animación digital directo en la computadora. Explícanos qué cosa es la animación en 2D. La animación en 2D lo dice es bidimensional, dos dimensiones. Es la animación, vamos a decir, plana, que falsea un poco a través de dibujos, te falsea un mundo a lo mejor más tridimensional, como lo hace Walt Disney, como lo hacen la misma DreamWorks y bueno, muchísimas... ¿Es más simple técnicamente, te pregunto? No, no necesariamente. No necesariamente. La animación 2D es muy trabajosa, es casi como que tienes que dibujar todo el tiempo, aunque hay, vamos a decir, hay herramientas ya que te facilitan un poco en lo digital. Los programas digitales. Los programas digitales te facilitan algunas cosas que ya depende del dominio que tú tengas, del conocimiento que tú tengas, ¿no? Pero yo creo que en esencia tienes que dibujar de todas maneras, tienes que preparar toda una carta de diseños de personajes, de escenarios, todo eso que te dice en el guión y es trabajoso, muy laborioso. En el caso tuyo, hasta donde sé, incluso en tus primeras obras que se presentaron en la muestra de jóvenes realizadores del ICAI, donde tuviste premios, donde fue todo un éxito estos trabajos, tú también eras el guionista de estas obras. Sí, eso es una frescura de mi parte porque yo no tengo ninguna formación como guionista. Yo creo que por el camino me he dado cuenta que más que guionista, soy como un argumentista, soy como un creador de ideas, vamos a decir, mis propias ideas, las cosas que escribo yo en lo que llamo yo mi libreta de abastecimiento creativo, que ahí pongo yo mis notas y mis cosas, ¿no? Y hago mis bocetos y creo mis primeros rasgos de los personajes, los diseños que voy a hacer. Y sí, eso. Yo les voy a recordar dos trabajos que tuvieron mucha visibilidad en los inicios de la carrera de Ernesto Piña. Uno es M5, inspirado en ese célebre dibujo animado japonés, World to 5, que evidentemente ha tenido un impacto de generaciones y generaciones de cubanos. M5 se ha visto en la televisión. Cómo no, y ahora sale hasta por el paquete semanal. Aquello es increíble, sí, es increíble. Y también Ernesto Piña es el autor de Todo por Carlitos. Ajá, sí, esa sí es una obra que yo quiero mucho. Esa fue la obra que yo creo que empezó a despegarme más como realizador. ¿Por qué? Gracias a la muestra, joven, porque creo que tiene los ingredientes que funcionaron en ese momento para el público y creo que ahora mismo en los temas que estoy tocando ahí en ese animado, creo que lo he venido tocando por el camino a lo largo de mi carrera, que es el habla popular del cubano. Aquí somos eternos las 24 horas. Él es el mío. Y ella es la mía. Encantados. Está la serie Pubertad, en la cual tú tuviste un protagonismo como animador muy grande. Sí, ahí animé y fui el director de la serie y el creador de todo el universo, vamos a decir, visual que hay ahí. Por supuesto que es súper importante esa serie dentro de mi carrera porque precisamente me ayudó a crecer como realizador. Yo estaba acostumbrado, esa fue la gran oportunidad de pasar, vamos a decir, como, vamos a llamarle una escuela, entre comillas, que sí lo fue en la práctica y en la teoría. Fue como lo que me desarrolló a mí como realizador a entender que el trabajo en equipo es súper importante en el mundo de la animación. Yo estaba dirigiendo incluso a personas que eran mayores que yo, que tenían mucha más experiencia que yo en el mundo de las especialidades. Por ejemplo, el sonido, la edición. Pero que, no sé, tal vez como por la formación que tengo por mis padres y la educación que me dieron, me enseñaron a escuchar, a entender, a escuchar a esas personas que saben mucho de lo que están haciendo. Que tienen mucho que enseñar y mucho que decir también. Y entonces, pues eso como que me fue dando más herramientas y más cosas, formándome más como realizador y como ser humano. ¿Sigues interesado en hacer trabajos de animación en 2D o estás experimentando ya en otro tipo de animación? A mí me enseñaron durante mi carrera como artista que uno no debe encasillarse en una misma cosa, uno debe estar todo el tiempo como una constante exploración. Ser un alumno constantemente, ¿no? Entonces, en eso estoy. No tengo dominio prácticamente yo de dominar el software 3D ni eso, pero sí, como tengo mi experiencia como realizador y director, me aventuré. Hace poco, hace unos meses, terminé mi primer cortometraje en 3D, que se llama Close. Close de Juntos, de Unidos, ¿no? Que toca el tema del amor a distancia y de cómo las tecnologías están ayudando a eso, ¿no? Con las cosas del Skype, el Messenger y eso. Y el mensaje es básicamente que el amor no tiene frontera. Qué bonito, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Además de este trabajo que acabas de terminar, no sé si tú, en tanto director de animación, ya estás pensando en un largo animador. Sí, lo estoy pensando desde hace ya unos cuantos años. Tengo ya dos proyectos que están en proceso de argumento, guión, y también un poco de creatividad. ¿El tema cuál es? Son dos historias. Una es Anticiclón, que habla sobre las cosas de las tecnologías estas, de la energía alternativa. Y, bueno, es toda una historia de conspiraciones, aventuras, ciencia ficción y eso, ¿no? Y el segundo es una historia de superhéroes que se llama tentativamente La Super Geva, que es una historia de una muchacha que recibió un poder sobrenatural para luchar contra los hombres abusadores. Pero al final se da cuenta de cosas que pasan más allá de eso, ¿no? Recomiéndanos, sobre todas las cosas, porque siempre lo hago con los invitados, una película que tú hayas visto, que te haya impresionado, que quisieras que las personas vieran, compartirla. Recientemente vi una película que me gustó mucho porque va más allá de toda la espectacularidad que tiene a su alrededor como película en sí, ¿no? La película se llama Okja. Es una película de Netflix, del director, es un coreano, que no recuerdo su nombre. Sí, el director se llama Bong Joon-ho. Es una de las películas que está combinando actores reales con animación, y la animación es ese superpuerto del que hablan en la película, que es el nombre de... Okja. Okja. Pues Busque Okja, que es una hermosa película de animación. Gracias, Piña, por haber estado con nosotros aquí, ilustrándonos sobre este tema, y espero poderte recibir nuevamente en el programa con un nuevo proyecto. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!